Opción Música ¿Dónde te fuiste, mujer? Dime con quién estarás Dime si regresarás O me muero en soledad ¿Dónde te fuiste, mujer? Dime con quién estarás Dime si regresarás O me muero en soledad Extraño tu cuerpo Extraño tu sonrisa Extraño tu mirar Linda ojos en mar Es que extraño tu sonrisa Extraño tus caricias Extraño tu mirar Linda ojos en mar Es que extraño tus besos Extraño tu calor Extraño tu calor Es que extraño tus besos Extraño tu calor Música Y gózala Dilan Dilan Juventino Con otra más Música ¿Dónde te fuiste, mujer? Dime con quién estarás Dime si regresarás Dime si regresarás Dime si regresarás O me muero en soledad ¿Dónde te fuiste, mujer? Dime con quién estarás Dime si regresarás O me muero en soledad Extraño tu cuerpo, extraño tu sonrisa Extraño tu mirar, linda ojos en mar Extraño tu sonrisa, extraño tus caricias Extraño tu mirar, linda ojos en mar Extraño tus besos, extraño tu calor Extraño tus besos, extraño tu calor Extraño tu mirar, linda ojos en mar